Me aventé del Bungie y traía en el short mi nuevo iPhone Pasé de la adrenalina de estar así al tope Pasé a la desgracia, al estrés A saber que había perdido mi teléfono de la forma más estúpida Un teléfono nuevo, tenía dos semanas O sea, acababa de hacer el unboxing, el video aquí mismo en mi canal de YouTube Es la versión de un terabyte en morado Con un costo cercano por ahí de los 39 mil pesos, casi 40 mil En caída prácticamente libre de 100 metros Es decir, la altura de la Estatua de la Libertad Qué estúpido, de verdad, qué estúpido Yo soy Urquichava, tienen que ver esta historia A ver, esta es una caída épica O sea, un teléfono se te cae La cama, de cuando abres la puerta del auto De una bolsa, caídas mugrientas Pero esto literal es como la Estatua de la Libertad Un poquito más alto, que lo lances desde allá Dices, no hay forma de que sobreviva Pues eso es lo que me pasó Hay quienes dicen, no, pues es que saltaste Ya nada más lo que cayó No, no, no El teléfono venía en la bolsa Venía con la misma velocidad que yo Es más, cuando el Bungie te da como que el tirón Pues tu teléfono sale igual y más disparado No, y hasta dio vueltas Ha habido de todo Deportes extremos Esta cosa que inventó la humanidad Pero que técnicamente no necesitamos O sea, hay quienes dicen que se sienten más vivos Lo que sea No Pero a mí sí me gustan Entonces hicimos una visita a los cabos De parte de GoPro Para hacer pruebas de la Hero 11 Black Y pues son pruebas nivel GoPro Donde estás en el mar Donde estás agua salada Arena Motocicletas Bungie Debo decir que yo nunca lo había hecho Pero me invitaron Y dije, pues no me parece mala idea Al final solo fuimos cuatro De varios que asistimos Quienes sí se animaron a aventarse el Bungie Y llegamos a Wild Canyon Un lugar que está a unos 15 minutos de la playa Donde tomas un camino Después terracería El lugar es impresionante Tiene muchas actividades Un super puente colgante Tirolesa Están las cuatrimotos Y también el Bungie Que está en un cañón Estás colgando de una góndola Te llevan hasta allá No hay ningún puente Y de ahí te avientas A estos 100 metros Que les decía O bueno, menos Dicen que menos ¿Son 100 metros? Sí En sí es un poco menos Por la curvatura Es un 100 metros De cuarto de arriba Pero lo que cae en la góndola Les redujo Bueno, 94 metros ¡Vamos! El caso es que Ahí voy Nos estuvieron en una parte Donde te ponen el arnés primero Después llegas para allá Estás todo emocionado Una compañera me dice Si quieres yo te grabo Y alcancé a grabar esa parte Porque yo ya me iba a subir ¿Me graban el teléfono? Sí, porfa Vale, gracias ¿Y a mí también me graban? Todavía está Se alcanza a ver Cómo guardo el teléfono ¿A mí también me graban? ¿A mí también me graban? Luego me lo pasa Y me manda El caso es que al llegar Me encuentro con otra compañera Que ya está a punto de aventarse De hecho hasta dudó Y yo me empecé un poco A agarrar esta adrenalina Y estaba muy concentrado Muy al pendiente De las instrucciones de seguridad Que te dan Porque al final Eso es más importante Cualquier cámara Cualquier teléfono Cualquier todo Es tu seguridad En Wild Canyon Gracias al guía En este caso Gus O sea como que Sí te estaba dando Mucha seguridad Te hablaba Y yo quería Pues no preocuparme Más por eso Por los temas de seguridad Y cómo iba a ser el salto Pero como vi Lo que pasó con esta chica Dije no Yo nada más quiero levantarme Y todo el mundo me dijo No la pienses Aviéntate Y eso hice Para no ponerme nervioso Está el video Donde no quiero ver hacia abajo Todavía le pregunté A uno de los chicos de GoPro Que estaba ahí Oye a lo mejor Igual no me aviento con la cámara Porque pues quiero disfrutar Y no me quiero preocupar Se portó súper amable Y pusimos los settings Me dijo no Hazlo de esta forma Con un bastón Un poquito más largo Y con ese no vas a tener Ningún problema Tienes toda la parte de seguridad Y yo me enfoqué en eso Y se me olvidó Lo del teléfono Qué estúpido De verdad Qué estúpido Entonces lo llevaba atrás Se ve en el video Como estoy viendo Hacia un costado Después me dicen Que me pongo hacia el frente Y me dan el conteo Para que yo me aviente Lo cual pues lo hago Es más Hasta Quedé pasmado No grité Y me dolió mucho Los músculos En el estómago Cuando hago el salto Y al final Y hasta el final grito Ya lo tenía todo en la cámara Un compañero de GoPro Grabó también arriba Y ya cuando Me pasan esta línea Con la que te Te enganchas Y te empiezan a subir Es donde me dicen Yo todavía sigo grabando Qué me había aventado Con el teléfono En ese momento Lo primero que pensé Es A lo mejor todavía Lo tengo ahí O sea ya casi por caerse Lo quise agarrar Pero pues evidentemente No tenía nada Qué estúpido De verdad Qué estúpido Y ahí es donde Paso de tener la adrenalina La serotonina La dopamina Todo al tope A tener un estrés Es importante decir Que yo no uso Ningún case En ninguno de mis teléfonos Me gusta mucho el iPhone O sea el diseño del iPhone De tal forma Que no le pongo un case Porque se me hace Que no le hacen justicia Al diseño que tiene En ese momento Ya lo había dado por perdido Yo dije No Bueno pues yo me acabo De aventar Y lo peor es que Justo cuando Estaba en la parte de abajo Me dicen Wiki ¿Qué crees? Muy buen salto Pero saltaste Con todo Y tu iPhone El iPhone 14 Pro Morado De un terabyte Se cayó Desde aquí Hasta allá Caída común Había tres alternativas Del terreno Pues ya lo van a buscar A ver que tal Si sobrevivió A la piedra Si cayó en la arena Puede ser que sea más fácil Que se rescate algo Si cayó en la piedra Seguramente no Será cuestión de suerte O también De que Lo fabricaron muy bien Sin darte cuenta Que hubiera caído en la arena O sea que no era arena De mar necesariamente Es como una gravilla De arena de río Con piedras Que hubiera caído En las piedras O En la parte de arriba De una palma Quizá en alguna De las ramas Que estaban abajo Pero así Aviente su teléfono En el césped Si lo avientas Desde más de 100 metros Está difícil Que sobreviva O eso pensaba yo La verdad Muy profesional El equipo ahí En Well Canyon Inmediatamente por radio Llaman a uno Del personal Que en motocicleta Llega hasta la parte Donde le dijeron Que más o menos Creían que estaba el teléfono Él por radio Nos avisa Yo pensé que Pues iba a haber pedacitos Ojalá se rescatara mi sim O que podíamos rescatar Las piezas Para saber Si en el peor De los casos O en el mejor De los casos Pues cambiarle La parte de enfrente Y la de atrás Quizá yo tenía la esperanza De que eso pasara Y por radio dice El teléfono funciona Fue todo O sea funciona Puede ser todo estrellado Funciona puede ser Así como ya Todo doblado De un lado Sin cámaras Y no quise preguntar más Hasta que llegamos Del otro lado Ya lo estaba tomando Con un poquito más de calma Llegamos allá Y todos me empiezan a decir Es que vimos Como se salió Algo de tu De tu short Que estúpido De verdad Que estúpido Yo que yo giró Dije es Algo de Lo vieron todo Al que no lo vi Pero dije no No es Lo vieron todos Pero al segundo Al segundo Después de unos minutos Llega el equipo De Volcanion Y me lo entregan Yo no daba crédito Con lo que estaba viendo Pronto veo El marco de aluminio Prácticamente Sin rasguños O sea si que esté Despostillado Ni nada La parte de enfrente El Ceramic Shield Que en la presentación Del iPhone Lo estuvieron presumiendo Mucho Es un material Que pues muchos De estos componentes Lo fabrica mismo Gorilla Glass Con la diferencia De que es mucho Más resistente Ya viene de modelos iPhone 11 12 13 Y no me queda duda Que esto contribuye Mucho a la durabilidad Del producto La parte de atrás Este vidrio Está reforzado Mediante un proceso De intercambio De iones Que no es otra cosa Más que hacer Que estos iones Tengan mayor durabilidad Y fuerza En el momento De recibir cualquier impacto Me queda claro Que las pruebas Que hacen de esto Es pues cosas Más sencillas No tan extremas Se ve claramente Donde recibió El golpe más fuerte Que es justamente En un costado Las cámaras Funcionando A la perfección No se estrellaron De hecho Quien lo encontró En la parte de abajo Tomó una fotografía Y hasta tomó Un video Del compañero Que después se aventó Porque también Me estuvieron diciendo En TikTok No Como es posible Que tenga estos videos Seguramente Hay un video Donde se avienta No soy yo Es un compañero El que se aventó después Y si Apple Estaba alardeando Mucho de la durabilidad De los componentes Cosa que Hace varios años Pues era completamente Diferente Pero son componentes Que no están En muchos otros dispositivos Esto si es importante Ya que aquí hubiera Algo de suerte Puede ser Actualmente Todas las funciones Están trabajando A la perfección Si algo cambia También les haré otro video Y se los haré saber Por ahí me decían Que si tenía AppleCare Que si tenía seguro Que lo podía llevar a cambiar Y seguramente Si se puede cambiar De una forma Mucho más fácil Pero creo Que yo me lo voy a quedar así O sea Si se me hubiera quedado La escalera Y lo hubiera reparado Pero después de una caída Tan épica Yo creo que le voy a poner A lo mejor Alguna cubierta Para que no se despostille No sea un riesgo Pero es una gran historia Que contar Cómo se veía un iPhone De esta forma Yo soy Chava Y nos vemos en otra reseña Que esperamos Que ya no sea involuntaria En circunstancias de tragedia Moraleja Si se avientan del Bungie Acuérdense de revisar Todas sus bolsas Antes de que lleguen A esa parte Estoy entendiendo Sus comentarios Siempre contesto Y pues sí Como dije Quizá fue suerte O también De que Lo fabricaron muy bien Sin cartas